El INDEC informó que la inflación de octubre desaceleró al 2.7%. Hay expectativa del gobierno en que en noviembre continúe bajando y si esto se consolida, Milley anunció que esa depreciación del peso mensual, el crawling peg, que aplica el gobierno, que es del 2%, se reduciría a la mitad, al 1%, probablemente en enero o febrero. Y es interesante como ha bajado este indicador de inflación que es clave, entre otras cosas, para medir la pobreza. Una de las consultoras que anticipó esta desaceleración es CEITE, consultores económicos. La tenemos en línea, su directora, a Meri Castiglioni. Meri, José Calero, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Meri, estás por ahí? Bueno, la perdimos a Meri. Ahora intentamos de nuevo. ¿Me escuchás? Sí, ahora te escucho, Meri. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, estaba introduciendo un poco el tema de la inflación. Ustedes venían marcando también una desaceleración. ¿Esto se puede interpretar como una tendencia que se va a consolidar desde tu punto de vista? Bueno, cuando uno mira qué es lo que está pasando desde el punto de vista de las causas que explican la inflación, yo te diría que se está haciendo todo lo que hay que hacer para que la inflación vaya bajando. Lo más importante es, no solo que se dejó de emitir, es decir, el Banco Central dejó de emitir, sobre todo con una causa muy importante, que es lo que antecede, que es que el gobierno tiene como ancla de la política macroeconómica el equilibrio fiscal. Es decir, que el gobierno gasta, incluso sumando los intereses, lo que recauda. Por lo tanto, no le está pidiendo al Banco Central ni un solo peso para financiar el gasto, que eso es lo que, esa permanente inyectación de pesos en la economía que la gente no estaba demandando, es lo que explicó la inflación y que cada vez era más grande. Además de eso, en estos meses fue haciendo un trabajo, o sea, fue haciendo un trabajo importante que es ir sacando los pesos que se habían emitido en el pasado para financiar los déficits pasados, porque el otro gran tema era la expectativa de inflación no terminaba de bajar cuando se veía que el Banco Central tenía retenidos muchos pesos, primero en pases, lo que eran las de líquidos, después pases pasivos, para los cuales, para retenerlos, pagaba un interés muy alto, y eso era lo que se llamaba emisión endógena, o sea, seguían emitiendo pesos que tenían el riesgo de que ese un día la gente sacaba sus plazos fijos, porque primero lo que hacía el Banco Central era poner una tasa mínima de plazos fijos para que los bancos capten parte de los pesos que estaban dando vueltas, que primero se habían emitido, y luego quedaban en el Banco Central, no les remuneraba. Los bancos tenían un negocio prácticamente cautivo, que era tener una diferencia de interés por esta operación, y no le prestaban al sector privado, pero en paralelo servía para sostener esos pesos. Pero como se sabía que esto en un día podía revertirse, no terminaban de bajar las expectativas de inflación. Por eso digo que se hizo un trabajo bastante fuerte en todos estos meses de sanear el balance del Banco Central. También dejar de emitir, incluso en intervención, cuando el Banco Central compra dólares, bueno, alguna parte se vendían esos dólares en el contado de comunicación en el mercado financiero para sacar parte de los pesos que se habían emitido cuando se compraba. Todo esto fue ayudando a medida que pasaba el tiempo, y además se fue consolidando la expectativa de que esto venía en serio, de que la inflación empezara a bajar desde los niveles altísimos, lo que estaba, y sobre todo los primeros meses también con correcciones fuertes de tarifas, que venían muy atrasadas, sobre todo servicios públicos. Lo que está quedando más rezagado todavía, pero sigue estando, es algunos servicios como educación, salud, o incluso algo de comunicaciones, que, bueno, están aumentando en general por arriba del promedio, por arriba de los bienes, parte por lo que se llama el proceso de corrección de precios relativos, no precios que venían atrasados. Así y todo, el ritmo de aumento de todos estos precios es, mes a mes está siendo cada vez más bajo, y nosotros lo que estamos viendo para noviembre es que, bueno, la inflación está apenas por abajo de cómo cerró el mes de octubre, pero, bueno, sigue siendo muy positivo, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos el aumento de los taxis, o el anuncio del aumento de la nafta, bueno, distintos precios que siguen aumentando, sigue aumentando la educación y la salud por arriba del promedio, y pese a eso, bueno, los precios están convergiendo. En eso está ayudando todo lo que tiene que ver con los bienes, no solo alimentos y bebidas, sobre todo alimentos, sino también otros bienes como electrónicos, electrodomésticos, juguetes, muchos de estos productos que al principio del año habían quedado como muy elevados, en parte por incertidumbre, en parte por falta de insumos o falta de productos, recordemos que en los últimos meses del año pasado, bueno, con un Banco Central que tenía reservas cada vez más negativas, estaba ese régimen tan difícil de pasar por muchas ventanillas para lograr importar, no solo con la SIR, la autorización del Banco Central, sino restricciones que habían, y llevó a que hubiera desabastecimiento y sobre todo mucha incertidumbre. Entonces, más la deuda que se fue generando creciente con importadores, todo eso provocó que mucho pasara a precios, que ante ese contexto de incertidumbre los precios que se ponían estaban muy altos. Bueno, eso, a medida que los meses fueron pasando, se fueron algunos casos acomodando, otros se quedaron quietos, y bueno, la dinámica general los llevó a ir convergiendo, y bueno, todo eso ayuda a que la inflación mes a mes pueda seguir bajando. Obviamente es muy difícil predecir de acá en adelante a qué ritmo va a seguir bajando, pero bueno, el hecho de que los dos últimos meses se aceleró la baja de la inflación colabora en todo lo que es el proceso de expectativas, ¿no? Caputo dijo que para levantar el CIPO hace falta reforzar mucho las reservas, ¿ese refuerzo de reservas te parece que puede venir únicamente con un respaldo del Fondo Monetario con fondos frescos, o puede haber otra vía de entrada? Mirá, yo creo que acá lo que hay que pensar es, porque tenemos como una mirada de CIPO sí, CIPO no, se levanta el CIPO, yo creo que más allá de las distintas declaraciones del Ministro de Economía y mismo del Presidente que hoy también estuvo hablando del tema, ayer también, plantearon condiciones como más cualitativas y cuantitativas para salir del CIPO, pero en definitiva lo que uno ve es que a lo largo de este tiempo lo que está pasando es que todos los días o casi todos los días hay alguna restricción que se va quitando, se va flexibilizando en el acceso al mercado de divisas, que es lo que llamamos CIPO, son la combinación de muchísimas medidas que traban el acceso a los dólares. Yo creo que en ese sentido todo lo que es comercio exterior se fue ordenando bastante, se están flexibilizando ahora plazos para acceder al mercado oficial para cancelar deudas comerciales o para anticipar pagos de fletes. Yo creo que apuntaría más a ver cuándo se sacan algunas restricciones, por ejemplo, la restricción cruzada de que si van al contado con liquidación las empresas tienen 90 días hasta poder acceder al mercado libre y por otro lado a ver que si la brecha sigue comprimiéndose es cada vez menos dañino en el sentido de que haya restricciones porque se puede acceder a un dólar alternativo formal muy parecido al dólar oficial. Incluso a aquellos que quieran comprar personas que quieran atesorar dólares les pasa lo mismo. Entonces me parece que más que ver el CIPO que es como, yo creo, lo veo como el moño de todo un proceso de ordenamiento porque cuando se puso el CIPO se lo planteó en su momento inicialmente en octubre 2011 y luego en post-paso 2019 de nuevo como un intento, un trabas para frenar las consecuencias de desequilibrios económicos, de desconfianza y desequilibrios macro que llevaban a que la gente se quisiera sacar los pesos encima y demandara dólares, ¿no? Y dólares que no alcanzaban. Entonces me parece que para salir del CIPO exitosamente lo primero es que corregir lo que está atrás subyacente. No es solamente tener reservas en el Banco Central porque ¿cuántas reservas tendría que tener el Banco Central para liberar el CIPO? Y que eventualmente si hubiera un problema grande el Banco Central pudiera generar la expectativa que tiene suficiente espalda para defenderlo. Como hoy lo puede hacer que el Banco Central de Brasil. Tendría que ser un monto muy significativo y eso implica endeudamiento. Entonces, hoy personalmente lo vemos por lo menos en CIPO lo vemos más lejano a eso y lo vemos más cercano a la mirada de pensar que la brecha cuando la brecha se comprima mucho cuando la inflación se más baja cuando la base monetaria amplia converja la base monetaria en este programa de que no se emiten pesos y que bueno se recomponga la demanda de dinero. O sea, que no hayan fuentes de corrida y que no haya tanto problema más por ese lado que por el otro. Pero de vuelta creo que la vigencia del CIPO en la medida que vaya siendo cada vez menos restrictivo es menos dañino para la economía y es compatible con recuperar la actividad económica. No con el largo plazo. Claramente en el largo plazo hay que sacar el CIPO del todo porque es una anomalía. Pero me parece prudente en un país como el con la historia que tiene Argentina que se vaya avanzando porque no hay nada peor que haber dicho bueno sacamos el CIPO y después haya que volver a poner trabas y restricciones como lamentablemente tuvo que pasar cuando el resultado de las primarias en 2019 fue tan fuerte a favor del retorno del kirchnerismo por más que probablemente la gente no haya votado pensando que era kirchnerismo pero el mercado lo leyó así y eso volvió se volvió a poner el CEPO entonces haberlo sacado y tener lo que volver a poner es un problema que no sería deseable repetirlo ¿no? Entonces creo que el camino del equilibrio fiscal el camino de corregir el balance de banco central el camino de ir sacando restricciones y corrigiendo distorsiones incluso todavía quedan cosas como todavía la duda pendiente de stocks de demanda de dólares pasadas entonces creo que es más importante ir resolviendo todo esto que el pensar cuando se salga del todo el CEPO y para eso endeudarse ¿no? Y vuelvo la mayoría de las compañías que obviamente que no les gusta el CEPO las multinacionales la que quiere invertir en Argentina pero también saben que si se levanta el CEPO y no están seguros de que se va a mantener tampoco va a ser suficiente para que entren digamos inversiones de relevancia creo si en ese sentido que el mecanismo del RIGI el régimen de incentivo a grandes inversiones es un sustituto imperfecto pero que para algunos rubros y con montos de mayores a 200 millones de dólares si es relevante porque le da cierta digamos le da lo que debería después ser general para todas las inversiones que sería regla de juegos estables y unas reglas tributarias también un poco menos aplastantes para el sector formal que le permita obviamente o le genera garantías para poder invertir ¿no? Mary gracias como siempre que te vaya muy bien bueno igualmente un gusto ahí está la economista María Castiglioni directora de ECEITE consultores económicos en Asteriscos de ECEITE